¿Qué es la obediencia? ¿Alguien más? Enojón, enojón, sí, sí era, dormilón quizás también, ¿verdad? Rebelde, desobediente, puras palabras negativas, en realidad Qué triste, ¿verdad? Que cuando uno piense en el nombre de uno, que solamente palabras negativas vengan a la mente de uno Qué triste que esas mismas palabras describieran a uno aquí Imagínense tener el gran privilegio, la gran oportunidad de que un libro de la Biblia sea nombrado en su nombre Imagínense un día decir, ¿verdad? Todos pueden abrir el libro de Adrián, capítulo 1, ¿verdad? Versículo 2, y leer el libro de Adrián, que le dio pena al hermano Quizás segunda de Guido, ¿verdad? Dos libros para el hermano Guido Imagínense nomás el privilegio de que haya un libro escrito en su nombre Incluido en la Biblia, en la palabra de Dios Wow, de veras que sería un gran privilegio Imagínense, Jonás se le presentó, a Jonás se le presentó esta gran oportunidad Y cuando leemos o pensamos en él, son puras palabras negativas En realidad, pensamos en alguien que no aprovechó esta gran oportunidad No era alguien que fue un buen administrador de la oportunidad que se le presentó La despidó, la desperdició Pero si somos honestos, ¿cuántos de nosotros podríamos ser igual de culpables? Por supuesto, no tenemos un libro escrito en nuestro nombre Pero no quiere decir que no tenemos privilegio en nosotros Aquí tenemos a un hombre que Que tuvo una gran oportunidad presentada por Dios Y en cada oportunidad buscó la manera de rechazar Resistir, rebelarse, enojarse Y perdió una gran oportunidad De poder hacer algo por amor Y vemos que en realidad Dios usa a Jonás a pesar de Jonás Que aunque él quiso estorbarle Dios en cada momento lo utilizó a pesar de él Si hubo momentos donde se arrepentía Pero no era por mucho tiempo Y aún así Dios lo usaba Y vemos que Aún cuando es usado se enoja porque fue usado Se enoja por esa razón, porque fue usado por Dios Y resiste otra vez Y vemos que en realidad no deja un buen nombre Como su legado Pensamos en él de una manera negativa ¿Cuántos de nosotros podríamos decir Que si nos da un drama Y que estamos buscando personajes Que representar? Pocos dirían, yo quiero ser Jonás Pablo quizás Samuel quizás David quizás Pero Jonás Pocos Quizás ninguno Una gran oportunidad No la aprovecho Dice Pablo en 1 Corintios 13 De que si él hace gran obras Pero si los hace sin amor De nada sirve Quizás por eso Dice que sería como nomás ridajo No tuviera orden No tuviera significado Y quizás por eso cuando pensamos en Jonás Y vemos que no era apuntando por amor al Señor No pensamos en cosas buenas No fue por amor Con amor En el libro de Esdras Capítulo 3 Cuando describe que se está construyendo Un nuevo templo Para el Señor Describe como responde el pueblo de Dios Esdras 3 Versículo 10 al 13 Dice Y cuando los albañiles del templo de Jehová Echaban los cimientos Pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas Y con trompetas Y a los levitas hijos de Asaf Con címbalos Para que alabasen a Jehová Según la ordenanza de David Rey de Israel Y cantaban Alabando y dando gracias a Jehová Y diciendo Porque él es bueno Porque para siempre Es su misericordia sobre Israel Y todo el pueblo aclamaba Con gran júbilo Alabando a Jehová Porque se echaban los cimientos De la casa de Jehová Y muchos de los sacerdotes De los levitas Y de los jefes de casas paternas Ancianos que habían visto La casa primera Viendo echar los cimientos De esta casa Lloraban en alta voz Mientras muchos otros Daban grandes gritos de alegría Y no podía distinguir El pueblo El clamor De los gritos de alegría De la voz del lloro Porque clamaba Del pueblo Con gran júbilo Y se oía el ruido Hasta de lejos Muchos han estado aquí Bastantes años Y yo sé que Yo vi Algunas personas Que ya tenían muchos años Alguna reacción En ellos Cuando tuvimos El primer servicio O la primera vez Que nos reunimos aquí Cantamos y oramos En este auditorio Muchos respondieron Emocionalmente Porque en sus recuerdos En sus memorias Podían recordar De donde salió Donde comenzó El ministerio hispano Y hasta donde estaba Ahora llegando Y se puede ver Que es la misericordia De Dios Y la gracia del Señor Y muchos Aún Si no tenemos Muchos años aquí Décadas Pero muchos años Aún así O pocos años Estábamos agradecidos Que Dios nos presentó Con un auditorio Una propiedad Dos acres Que en realidad No se escucha No es común De que un ministerio hispano Tenga Tanta bendición De esta forma Y estábamos contentos Alegres Celebrando Y debemos ser así Porque es una bendición De Dios Y estos hombres Estaban celebrando algo Un milagro Una maravilla Del Señor Que ahora ellos Eran partícipes En algo Tan Magnífico Tan Maravilloso Que ellos Eran partícipes En algo Que iba A ser Histórico En la historia En la historia Del pueblo De Dios Y se miraba Que unos Estaban tan agradecidos Que lloraban Porque nunca Se imaginaban Que se iba a construir De nuevo Otros estaban Emocionados Que se estaba Construyendo El templo Quizás Primero en su vida Y pues Estaban Demostrando Que estaban Agradecidos Por el privilegio Que Dios Le estaba dando Y nomás Quiero animar A nuestra Congregación Esta noche Que no se termine Esa emoción No se acabe Hay que seguir Cuidando Y seguir Respondiendo Con emoción A decir Este es Yo sé que no Lo habíamos comprado Nosotros Con nuestra sangre Pero digo Prácticamente Por el hecho De que nos reunimos Congregamos aquí Es mi iglesia Así que la voy a cuidar Y que no No nos debemos De molestar Cuando nos retan A cuidarla Porque es Algo que Dios Nos ha prestado Así que debe De venir De nuestro propio Corazón Desear Cuidarlo Y cosas Como así Como cuidar La alfombra Es decir No No voy a permitirlo Mucho cariño No puede Tomarlo afuera ¿Qué? Sí Tengo que cuidar De no poner El chicle Donde va Los vasitos De la Santa Cena Como algunos Han puesto Y que lo pegan Atrás De la banca De enfrente Es nuestra iglesia El santuario El templo De Dios Donde venimos A adorar Debemos cuidar ¿Verdad? No manchar Las paredes No manchar Las bancas No dejar Botellas De agua No dejar Botellas De bebidas En cualquier lugar En este auditorio Porque estamos Cuidando No estoy Reprendiendo A nadie Pero estoy diciendo A que no más Estar atentos A eso A cuidar Lo que Dios Nos ha prestado De toda forma Y ser partícipes De reconocer De que somos Parte de un historial Un legado Que todavía Se está formando Espiritual Y demostrarle A nuestros hijos Que se cuidan Las cosas Y no hacen Pretextos O excusas Por no cuidarla No deben De tener Una actitud Nuestros hijos Cuando le pedimos ¿Verdad? Que se cuide Lo que tenemos No deben responder Con algo Ofensivo Deben de entender Que estamos tratando De cuidar Porque muchas veces Los niños Nomás repiten Lo que los padres Están diciendo En casa Debemos cuidar Proteger Porque esto es de Dios Queremos ser buenos Administradores La misma palabra De Dios Dice en 1 Corintios 4.2 Ahora bien Se requiere De los administradores Que cada uno Sea hallado Cada uno Sea hallado fiel Así que Yo tengo que ser Hallado fiel Igual que usted Por ese lugar Jonás En realidad Hablamos esta mañana De que Cuando Él se levanta Cuando recibe Las indicaciones O los órdenes De parte de Dios Dice que Jonás Responde con levantarse Pero para huir De la presencia De Jehová Y que hay una nave Ahí nos hace ver Que su mente Ya estaba Maquinando Y pensando ¿Cómo puedo huir De la presencia De Dios? Y dice que Hay una nave La razón Que la halló Es porque Estaba pensando ¿Cómo puedo Alejarme más pronto Y más lejos De la presencia De Dios? Y halló Lo que estaba Buscando Pero todo comenzó Con un pensar Un mal pensar Así que Si nosotros Vamos a Responder Correctamente Si nosotros Vamos a Ser fructíferos Y exitosos Espiritualmente Todo comienza Con nuestra Manera de pensar ¿Cómo pensamos Acerca de la vida Cristiana? ¿Cómo pensamos Acerca de lo que Dios nos ha Puesto por delante? Ahí comienza Todo ¿Cómo vemos Lo que Dios Nos está llamando A hacer? ¿Cómo ve El día del amigo? ¿Un evento más? ¿O como mi oportunidad Para participar? En algo Majestuoso En la historia De la iglesia Bautista Fe Esto depende De cómo lo vemos Cómo pensamos Acerca del evento Quizás lo vemos Como la responsabilidad De otros O como mi responsabilidad ¿Cómo lo ve? Vemos aquí En Jonás 1.1 Dice Vino palabra de Jehová Jonás Hijo de Amitai Diciendo Podemos leer eso Y seguir Pero Algo Maravilloso Milagroso Sucedió aquí Vino palabra De Jehová A Jonás Vino palabra De Jehová A Jonás ¿Sabes cuántos Nombres No se mencionan? Que vino palabra De Dios A ellos ¿Cuántas veces Ha estado en el servicio O ha estado Leyendo su Biblia Y dice Wow Dios me habló Hermanos No lo tome En vano No lo pase Por alto Eso no No lo escucha Cualquier Hay mucha gente Que tiene Mucho tiempo Sin escuchar La voz De Dios Están frustrados Y están aquí Algunos Y algunos Ya han llegado Un momento Donde en realidad No les importa Pero en realidad Es algo milagroso Maravilloso Increíble Que Dios Tome el tiempo Para hablarle A un ser humano Insignificante En una planeta Tan pequeña Y aún dice Quiero hablarle A él Wow Que Dios Nos habla A nosotros Es un milagroso Y cuántas veces Nomás lo tomamos Por hecho De que Bueno Todos Escuchen La palabra De Dios No es cierto No es cierto Tener Número uno Tener la palabra De Dios Es un privilegio Tener la palabra De Dios Es un privilegio Quiero hablar No les di el título Verdad Reconocemos Nuestro privilegio Reconocemos Nuestro privilegio ¿Cuál es privilegio? Pues número uno Que tenemos Tener la palabra De Dios Es un privilegio Hay mucha gente Que no tiene La palabra De Dios Alrededor del mundo Incluso Aún en la palabra Dentro de las escrituras Había tiempos Y áreas Regiones Donde no escuchaban De Dios Primera Samuel Capítulo 3 Versículo 1 Dice El joven Samuel Ministraba A Jehová En presencia De Elí Y la palabra De Jehová Escaciaba En aquellos días No había visión Con frecuencia Y es por eso Que cuando Samuel Escucha la voz De Dios No la reconoce Y dice Eres tú Elí Él dice ¿Qué quiere mi Señor? Yo no te hablé Y luego escucha La voz de Dios Otra vez ¿Qué quiere mi Señor? Yo no te hablé No estaba acostumbrado A escuchar La voz de Dios Déjeme decirle Si usted Escucha la voz De Dios Es un privilegio Que muchos No tienen Y quizás Ya tienes tiempo Sin escucharla Y no nomás Estés conforme Y satisfecho Hay algo mal Hay algo mal En tu vida Que no debes Nomás aceptar Porque si hay Un gran escaso La palabra de Dios O había En aquel entonces Todavía puede ver Es un privilegio Tener la palabra De Dios Salmo 139 Versículo 17 Dice Cuán preciosos Me son Oh Dios Tus pensamientos Cuán grande Es la suma De ellos Cuán preciosos Me son Oh Dios Tus pensamientos Así vemos La palabra De Dios Nosotros Como algo Precioso Entendiendo Que son Sus pensamientos Y que nos Está compartiendo A nosotros Sus pensamientos Que nos Permite entrar En su mente Y entender Y escuchar Y ver Cómo piensa Él Que le agrada Que no le agrada Son preciosos Sus pensamientos Oh hermanos Tenemos que entender Que tener la palabra De Dios Es un privilegio Y tenemos que Tratarlos Como tal cosa Cuando entendemos Que es un privilegio Tener la palabra De Dios Hermanos Vamos a tener El privilegio De leer La palabra De Dios El privilegio De memorizar La palabra De Dios El privilegio De responder La palabra De Dios El privilegio De escuchar La voz A través De su palabra Es un privilegio Pero hermanos Cuando pensamos Que es un derecho Sabe que Lo tiramos A un lado Y lo tratamos Como cualquier cosa Y muchos De nosotros Así lo estamos Tratando La vida cristiana Y la palabra De Dios No la leemos No abrimos La Biblia No buscamos Su voluntad No buscamos Su rostro No leemos Y repetimos A leer otra vez Hasta que algo Se nos grave Sin nomás Alejarnos Y pensar Pues que leí Hace un momento En mi lectura bíblica Muchos de nosotros Ni nos acordamos Y estamos conformes Con ese hecho No podemos Estar satisfechos A no recordar De que leímos Tenemos que regresar Otra vez Entonces Pero no voy a terminar La Biblia En un año No importa Lee otra vez Que se te grave Lo que Dios Te quiere presentar Porque quizás Te va a amonestar Y ayudar No caer en un cierto pecado Léelo Es un privilegio Es un privilegio Y mientras que no lo veas así No vas a hacer nada Con ella No vas a hacer nada Con ella Va a ser basura Número 2 El ser hijo de Dios Es un privilegio Reconocemos Es un privilegio El ser hijo de Dios Es un privilegio Jonás 1 1 Dice otra vez Vino palabra de Jehová A Jonás Hijo de Amitai Diciendo ¿Sabes lo que quiere decir La palabra Amitai? O el nombre Amitai Quiere decir Mi verdad Mi verdad La verdad de quien? De Dios Entonces la verdad de Dios Entonces literalmente Podemos decir Que Jonás era un hijo De la verdad Ahora cuando pensamos En Jonás Pensamos en alguien Que vive como Alguien que es hijo De la verdad Alguien que vivió De esa manera Conforme a la verdad No fue muy fiel Con la verdad Que recibió No fue un buen administrador ¿Por qué? Porque en su pensar No era un privilegio Yo no sé Qué tipo de padre era Pero si era Alguien piadoso Que al parecer Lo era Que era nombrado Mi verdad La verdad de Dios Jonás no reconoció El privilegio Que él tuvo A ser creado Un hogar Donde era expuesto A la verdad O jóvenes Adolescentes ¿Cuántos de ustedes Que fueron creados Un hogar Donde sus padres Conocen la verdad ¿Cuántos de ustedes En realidad Reconocen ese privilegio? O nomás lo toman Por hecho Porque nunca han Conocido otra vida Pero en realidad Si comienzas a platicar Con tus padres Y preguntas A los que no fueron Criados en un hogar Cristiano ¿Cómo es una vida Lejos de Dios? Pregúntale Sería una buena Oportunidad Para entender Y ver Cómo es un hogar Sin Dios Y el privilegio Que has tenido A ser creado En un hogar Como ese Porque por una razón Tus padres O tus abuelos Buscaron al Señor Y no querían Esa vida Cuando muchos De nosotros Muchos de nuestros Adolescentes Y jóvenes Están buscando Vivir una vida Ajena a Dios Y la pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué quieres Regresar De donde tú Quizás te alejaste Y para venir A los pies de Cristo O tus padres O tus abuelos? ¿Por qué quieres Vivir una vida Oculta Una vida alejada De Dios? ¿Por qué quieres Vivir una vida secreta? Nadie Engana En esa vida Es un privilegio Ser un hijo De la verdad Y muchas veces Estamos buscando Cualquier oportunidad Para regresar O alejarnos Para vivir Secretamente Y pensamos Que las cosas Del mundo Son tan atractivas Y hablamos de ellas Como si son Grandes cosas No, no Por una razón Yo me alejé Y cada padre Que es salvo Y cada persona Que es salvo Se alejó Porque sabía Que no había Nada Nada más Que sufrimiento En ese tipo De vida Miseria Y muchas veces Hablamos De que Uy esta película Uy Escuché esta música Y nos escondemos Y ahí Estamos cantando Esas canciones Y pensamos Que es la gran cosa Porque conocemos Una canción Que no la agrada A nuestros padres Es que no entiendes Cómo te contamina Tu corazón Y por eso Te escondes Y piensas Que eres la gran cosa Pero en realidad Te debe dar vergüenza Pero vergüenza No debe dar Que no nos da vergüenza Porque no entendemos Los discípulos Y conoceréis la verdad Y la verdad Los hará libres Pero muchos No somos libres Somos cristianos Pero no somos libres Porque no estamos viviendo O no permanece La palabra En nosotros Y no somos Sus discípulos Y por eso No somos libres Pero la palabra Nos hará libres Porque cuando vivimos En la verdad Todo hijo de Dios Es un hijo de la verdad O así debe ser Dios nos ha dado Su palabra Y no solo espera No solo dice No solo dice Cristo Espero que hagas esto No, no Manda que seamos fieles Con esa misma palabra En nuestra vida Es un privilegio Ser un hijo de Dios Es un privilegio Tener la palabra De Dios Número 3 Versículo 2 Más bien dice Levántate y ve a Nínive Aquella gran ciudad Levántate y ve a Nínive Aquella gran ciudad Jonás tenía Una ciudad Por la cual Él era responsable Que privilegio Una ciudad Por la cual Él era responsable Dijo Dios Esta es para ti Nínive Para ti Fácil podrían Fácilmente podríamos decir Pero Nínive Un lugar Donde eran tan Violentos Tan malos Quizás otros profetas Diciendo Que bueno que no me Tocó Nínive A mi Y sabe que Fácilmente podemos ver Cualquier cosa Que nos cuesta Trabajo Verlo como algo negativo Y verlo como algo negativo Decir Gracias a Dios Que no me tocó A mi Pero a la misma vez Estamos No estamos entendiendo La gran oportunidad Para ver El gran poder De Dios Manifestarse A través De esa cosa Difícil Cuantos soldados Dijeron Goliat Es muy grande Es muy difícil Y David dijo Es una gran oportunidad Para que mi Dios Sea glorificado Muchos de nosotros Estamos viendo Los Goliat En nuestra vida Y nos da Estamos atemorizados Y por eso Porque en nuestro pensar Decimos que Goliat Es más grande Que mi Dios Y por eso Estamos ahí Estancados Como Saúl Y no hacemos nada Todo comienza aquí Estamos convencidos Que Goliat Tiene la victoria Y somos rodeados Por Goliat En nuestra ciudad Este pueblo Y nuestro pueblo Individuos No están haciendo nada Porque estamos convencidos Que Goliat Es muy grande Cuando no reconocemos Es un privilegio Que Dios Me permitió a mi Escuchar de esta necesidad David lo tomó Como una oportunidad No Que está maldiciendo A mi Dios No escucha usted Lo que está diciendo No lo vieron Como un privilegio Se quedaron estancados El ser llamado A esta ciudad Es un privilegio Sabes que Dios Te ha llamado A Canoga Park Dios te ha llamado Al Valle de San Fernando A ti individualmente Porque dice Primera Corintios 12 18 Mas ahora Dios Ha colocado Los miembros Cada uno de ellos En el cuerpo Como Él quiso Que Dios pone Donde Él quiere Poner A cada individuo Y los pone En esa iglesia Que Dios Te ha puesto aquí Que privilegio Que Dios Te tomó en cuenta Que privilegio Que Dios Te puso En esta ciudad No nomás Que Dios Que Dios quiere usar Para este valle Pudo haber puesto En cualquier otra ciudad O cualquier otra región Pero dijo Vaya San Fernando Con esta persona Estos van juntos Es un privilegio Dijo Dijo Dios Dijo Dios Dijo Dios a Jonás Yo te quiero Para Ninive No quiero a Samuel No quiero a Nehemias No quiero a ningún No quiero a Isaías Jeremías Ezequiel No quiero a nadie más No quiero a Jonás Pero Señor ¿Yo por qué? Yo te quiero aquí Hermanos Hay personas Más dotadas Que tú y yo Más talentosos Que tú y yo Pero no tomó en cuenta Nada de eso Dios dijo Yo quiero magnificarme A través de ti Aquí En Canoga Park En el valle de San Fernando Hermanos Pero tenemos que reconocer Este privilegio Y deja de pensar Todo lo que no tenemos Y reconocer Todo lo que tenemos En Dios Y que todo lo que está A nuestro alcance En el Señor Oh hermanos Tenemos un gran Dios Pero tenemos que entenderlo Y ser convencidos aquí Allí comienza todo Es un privilegio Que Dios nos ha llamado A esta ciudad Pero el ser llamado Número cuatro El ser llamado A esta ciudad Tiene su propósito No nomás te puso aquí Para adornar Para verte bonito Guapo No Está bien que estás guapo Y bonito Bueno bonito no Bonita sí Pero el ser llamado A esta ciudad Tiene su propósito No solamente le dice A Jonás En versículo dos Levántate y ve a Níne Ve a aquella gran ciudad Dice y pregona Contra ella Porque ha subido Su maldad Delante de mí Dice Está aumentando La maldad En esa ciudad Yo te necesito A ti Para que pregones Contra ella Hermanos No hay nada Diferente Entre Jonás Y nosotros Dios nos ha dado Los mismos órdenes Mateo 28 19 Y de hacer discípulos A todas las naciones Batizándolos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñándoles Que guarden Todas las cosas Que os he mandado Y aquí Que yo estoy Con vosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Él dice Mira Yo te puse allí Pero con un propósito Y si tú no crees Que hay maldad Que está subiendo Delante del Señor Aquí en este valle Está equivocado Lamentablemente Se están levantando Se están abriendo Más puertas Donde se vende Marihuana Cada día Que lo que se miraba Hace cinco años En cada esquina Casi ya Hay una tiendita Con una cruz verde Hay mucha maldad Aquí Pero Dios En su gran amor Antes de poder O querer Destruir Este valle Nos ha mandado A nosotros Para estorbar Esa maldad A ti A mí Donde te pone En Pierce College En Siza En Sousas En Canoga El Camino En cada Si estás en Birmingham Porque no es por casualidad Que estás allí Dios te puso allí ¿Por qué? Porque hay maldad Que sube a Él allí Y tú conoces de Cristo Y sabes que Cristo Cambia y transforma El pecador A un santo Pero muchos de nosotros Estamos nomás satisfechos Con estar aquí Dios No te puso aquí Nomás Para adornar Dice El fruto del justo Es árbol de vida Y el que gana almas Es sabio Mira No era por casualidad Que Dios permitió A Abraham Estar cerca de Sodoma Ahora yo creo que Había puesto a Lot Dentro de Sodoma Bueno permitió a Lot Entrar Pensando quizás Este le va a estorbar No hizo nada a Lot Para estorbar Pero al menos Se hizo la intención No se puede decir Que Dios no amaba a Sodoma En Génesis 18 20 al 33 Dice Que Dios le hace saber A Abraham Sus planes Para con Sodoma Dice Jehová le dijo Por cuanto el clamor Contra Sodoma Y Gomorra Se aumenta más y más Y el pecado de ellos Se ha agravado en extremo Descenderé ahora Y veré Si han consumado su obra Según el clamor Que ha venido hasta mí Y si no lo sabré Y se apartaban de allí Los varones Y fueron hacia Sodoma Pero Abraham estaba aún Delante de Jehová Él reconocía su propósito Él reconocía el privilegio De poder comunicar con Dios Y rogar delante de Dios A favor de alguien más Él reconocía su propósito El privilegio que era Ser hijo de Dios Y se acercó a Abraham Y dijo ¿Destruirás también al justo Con el impío? Quizá haya 50 justos Dentro de la ciudad ¿Destruirás también Y no perdonarás Al lugar por amor A los 50 justos Que estén dentro de él? Lejos de ti El hacer tal Que hagas morir al justo Con el impío Y que sea el justo Tratado como el impío Nunca tal hagas El juez de toda la tierra No ha de hacer Lo que es justo Entonces respondió Jehová Si hallaré en Sodoma 50 justos Dentro de la ciudad Perdonaré a todo este lugar Por amor a ellos ¿Qué estaba haciendo Lo que muchos de nosotros Estamos haciendo aquí? Nada Nada Yo no sé cuánto tiempo Ha pasado Desde que Lot Entró Y Abraham quizá Está confiando De seguro Lot Le ha hablado A los que lo rodean Cerca de Jehová De seguro Hay al menos 50 Que ahora han sido Influidos Por la vida Y han sido alcanzados Por las palabras De Lot Pero lamentablemente No era así Dice Dios le contesta En el siglo 26 Entonces respondió Jehová Si hallar en Sodoma 50 justos Dentro de la ciudad Perdonaré a todo este lugar Por amor a ellos Y Abraham replicó Obviamente dándose cuenta Que no hubo No había 50 Dijo He aquí Ahora que he comenzado A hablar a mi señor Aunque soy polvo y ceniza Yo soy nadie señor No estoy tratando De jactarme ante ti Pero quizá faltarán De 50 justos 5 Destruirás por aquellos 5 Toda la ciudad Y dijo No la destruiré Si hallaré allí 45 De seguro Lot Le ha hablado a 45 De seguro Lot Ha alcanzado 45 personas Para su nombre Dice Dios No tampoco Pues que está haciendo Lot Que si Dios Nos ha puesto En el valle de San Fernando Sabiendo cuántos días quedan Cuánto tiempo queda Para El juicio de este valle Y que Dios Nos ha puesto aquí Para que haya Cierta cantidad De justos Antes que llegue ese día Y que quizás Se tarde más Por las personas Que alcanzamos nosotros Podríamos decir nosotros Señor Pero al menos Podrías Salvar esta región Pensar en las personas Que has Alcanzado para el Señor Y dar esa cantidad Pero que triste Que nosotros Ninguno de nosotros O algunos de nosotros Podríamos decir Señor Bueno pues Justamente yo Yo no Ni he orado Ni he sido quebrantado Ni he tratado De alcanzar Señor pues Ni cinco Ni uno Pero Señor Por favor Que Dios Diga Pero yo te puse El día Que hiciste No entendías El privilegio Que era Ser parte De una iglesia No entendías El privilegio De tener La palabra De Dios Y que yo Te haya hablado Y te haya enviado A ti Personalmente O estabas Muy distrayido Hablando Viendo tu teléfono Durante el servicio O texteando Durante el servicio O jugando Durante el servicio Que estabas haciendo Quizás Quizás Se hallarán Allí cuarenta Respondió No lo haré Por amor a los cuarenta Y dijo No se enoje Ahora mi Señor Si hablar Quizás se hallarán Allí treinta Respondió No lo haré Si hallaré Allí treinta Y aquí Que he aprendido El hablar A mi Señor Quizás Se hallarán Allí veinte No la destruiré Respondió Por amor a los veinte Y volvió a decir No se enoje Ahora mi Señor Si hablaré Solamente una vez Quizás Se hallarán Allí diez De seguro Lo ha influido A diez No la destruiré Respondió Por amor a los diez No alcanzó A diez personas Y Jehová Se fue Luego que Acabó de hablar A Abraham Y Abraham Volvió a su lugar Imagínense Cómo regresó Abraham Diez personas Dios Diez personas Dios Es mi sobrino Tú vistes Como yo viví Tú vistes Como yo cría Mis hijos Incluso porque Dios dice Que les dice A Abraham Sus planes Porque él sabe Cómo él Ha criado Sus hijos Él sabe Cómo ha Influido a otros Y le ha hablado A otros Por eso Tiene la confianza Hablarle a Abraham Y Abraham Quizás piensa Que lo aprendió Algo A los pies De Abraham Y lo no aprendió Nada No entendió Su privilegio Así que ¿Cómo responde Jonás Igual que Lot? Jonás Fue criado En la verdad Jonás Escucha La voz De Dios Jonás Es llamado A una ciudad Jonás Es llamado Con un propósito Y Jonás Responde Con unir Versículo 3 Dice Y Jonás Se levantó Para huir De la presencia De Jehová A Tarsis Descendió A Jope Y halló Una nave Que partía Para Tarsis Y pagando Su pasaje Entró en ella Para irse Con ellos A Tarsis Lejos De la presencia De Jehová Jonás Despreció Lo valioso Jonás Despreció Lo valioso Hermanos Te puedo preguntar ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo tú Con lo valioso? ¿Es valioso Delante de tus ojos? ¿Es valioso En realidad? ¿O un estorbo? ¿Es valioso O es una carga? ¿Qué estás haciendo tú Con lo valioso? 1 Corintios 3 10 Habla acerca De lo que un día Vamos a experimentar Nosotros Bueno Cada cristiano Conforme a la gracia De Dios Que me ha sido dada Y yo como perito Arquitecto Puse el fundamento Y otro edifica encima Pero cada uno Mire como sobre edifica Porque nadie Puede poner Otro fundamento Que el que está puesto El cual es Jesucristo Dice Allí comienza todo Tener a Cristo Como salvador Y de allí se edifica Sobre ese Fundamento Que es Cristo Y si sobre este fundamento Alguno edificare Oro Plata Piedras preciosas Piedras preciosas Madera Heno Ojarasca Dice Si estás edificando Por lo precioso Delante del Señor Entendiendo tu privilegio Y obrando por amor a Él Y gastándote por amor a Él Sacrificando por amor a Él Todo con tu motivación Que sea Él Dice Será como oro Plata Piedras preciosas Pero Si tú Estás muy ocupado Si tú Estás muy distraído Si tú estás muy aburrido Con las cosas de Dios Dice Será como Bueno Será como madera Heno Ojarasca Ojas La obra de cada uno Se hará manifiesta Porque el día El día la declarará Pues el por el fuego Será revelada Y la obra de cada uno Cual sea El fuego La probará Si permaneciera la obra De alguno Que sobre edificó Recibirá recompensa Si la obra de alguno Se quemare Él sufrirá pérdida Si bien Él mismo será salvo Si Si bien Él mismo será salvo Pero aunque Así como por fuego Dice Pero Su obra Sus hechos No Y si 1 Corintios 5 10 Dice Porque es necesario Que todos nosotros Comparezcamos Ante el tribunal De Cristo Para que cada uno Reciba según Lo que haya hecho Mientras estaba En el cuerpo Sea bueno O sea malo Y si creemos O decimos Bueno pero al menos No pierdo mi salvación Oh hermanos La razón que pensamos Así Porque no entendemos La grandeza de Dios No entendemos La santidad de Dios No entendemos La gloria de Dios Y no nos vemos A nosotros mismos Correctamente Pensamos que somos Más que lo que somos Pensamos más En nosotros Que lo que debemos Nos vemos Erróneamente A nosotros hermanos La razón que pensamos Bueno pues no puedo Perder mi salvación Hermanos Tú no Tú no puedes Imaginarte Mira yo Una cosa sé Yo me acuerdo Que cuando Llegaba mi papá Y le habíamos fallado Mi mamá Nos daba una paliza Veinte, treinta veces Al día Y ya llegó Un momento Que en realidad Ya no nos dolía Pero nomás Llegaba mi papá Y nos daba una mirada No hombre No queríamos Decíamos Grítanos Péganos Algo Me acuerdo Que una vez Había pedido A un pastor Si podía venir Me había dicho Al último momento Me dijo Que no podía Y dije Bueno pues hermano No se preocupe Gracias a veces Sucede eso Dice No, no Grítame Por favor Y estaba Bromeando Dime una maldición O algo Digo No Me siento Peor El hecho De que Me estás Tratando Tan bien No va a cambiar El hecho Que no vas A venir Pero a veces Es peor Es peor Ver la mirada De alguien Que respetamos Y amamos Y que le estamos Disilusionados Lo dejamos Disilusionados Disilusionados Hermanos Podemos pensar Que un día A pesar de que No vamos a perder La salvación Bueno pues Le presento Lo poquito que hice Por él Y puedes pensar Que no vas a sentir Vergüenza Pena Y humillación Pero déjeme decirle Que te va a dar pena Verle sus ojos Porque no vas a poder Verlo en sus ojos Su santidad Es tanto Que No vas a querer Ni alzar la vista Y si solamente Hay una Que otra corona Que se la vas a presentar Sabiendo que Pudiste saber Invertido más tiempo Sabiendo que Pudiste saber Ha hecho más Para el Señor Y que muchas veces Decidiste hacer Cosas que en realidad No eran importantes Tomando en cuenta La eternidad Pero querías En ese momento Escoger el placer Y la comodidad Y el relajar Y dormir No sabes Y en realidad No podemos imaginar La vergüenza Sabiendo que Él conoce Nuestros pensamientos Y que no podemos Engañarlo a Él Y que no podemos Nomás pensar Estar pensando Y lo está creyendo Lo está creyendo Te va a contestar No Hermanos Estamos conformes Sin entender De que el gran privilegio Que tenemos Acceso a la palabra de Dios Cuando había gente En aquel entonces Que eran privilegiados A escuchar un profeta No tenían acceso A la palabra de Dios Hay personas Alrededor del mundo Que están arriesgando Su vida Para poder Poder esconder Y robarse Una hoja De la palabra De Dios Para poder leerlo De vez en cuando Cuando lo pueden leer En la privacidad De su hogar Y nosotros Tenemos toda la Biblia A nuestro alcance Y no la leemos Y menos Respondemos a ella A lo que Dios Nos está diciendo ¿Por qué? Porque en realidad La raíz Es que nuestra mente Nos dice Acabo Dios No me paga No me puede correr Así que No puedo decepcionar No puedes obedecer Él es misericordioso Estamos pisoteando La sangre Que Él derramó Por nosotros Cuando no era necesario Hacer Nos estamos aprovechando De la gracia Que Él nos ha demostrado Y nos ha prestado Estamos diciendo Y nos burlamos En su cara Igual como Los otros Que lo crucificaron Y nosotros decimos Yo jamás Hubiera hecho eso Cuando lo estamos Haciendo después Sabiendo que lo crucificaron Estamos haciendo lo mismo Hoy Nos burlamos Escupimos en su cara Y decimos Yo sé lo que tú Hices por mí Pero sabes que Yo voy a hacer esto Yo sé que no está bien Pero aún así Lo voy a hacer No entendemos La santidad De nuestro Señor Hermanos No tenemos a Dios En andas No entendemos Su gloria Lo maravilloso Que es Él Que Que aún Moisés Para acercarse Una llama En representación A Él Se tuvo que quitar Los calzados Y nosotros Fácilmente Nos presentamos A la iglesia Verdad Como cualquier cosa En realidad Nos molestamos O ofendemos Fácilmente Y no queremos Cuidar lo que Dios Nos ha presentado Y no queremos ir Cuando Dios nos manda ir No queremos hablar Cuando Dios nos manda hablar No queremos amar Cuando Dios nos manda amar No queremos perdonar Cuando Dios nos manda Perdonar Y aún así decimos Yo amo a Dios Veras ¿Y dónde cabe su Santidad? ¿Dónde cabe su Gloria? ¿Dónde cabe El hecho Que decimos Él es mi Rey Burlamos Déjenme decirle La sangre de Cristo Es preciosa La palabra de Dios Es viva La salvación Que Dios ofrece Es inestimable Y la iglesia Que Cristo compró Con su sangre Es valiosa Pero tenemos que ser Convencidos De ese hecho Nosotros Es nuestra Es posibilidad Cuidarte Cristo nos dice A todo aquel A quien se haya Dado mucho Mucho se le demandará Y al que mucho Se le haya Confiado Más se le pedirá Lucas 12 48 Hermano Podemos Podemos ver Dios obrar Como nunca hemos visto Podemos ver Que Dios Nos puede usar A nosotros Individualmente Pero hermano Tiene que salir De donde está Como usted Tiene que dejar Ese temor A un lado De decir Goliat No eres más Grande que mi Dios Y tienes que Dejar De seguir Siendo la misma Persona que Siempre ha sido Dice Señor Quiero dejar Que tú hagas En mí Lo que tú Quieres hacer Señor Voy a tomar El primer paso Aquí estoy Hermanos No tenemos días Como el 18 de septiembre Nomás para tener Algo nuevo Algo diferente No Porque son oportunidades Para ver Que Dios Todavía obra En su iglesia A través de su pueblo Confiando En su palabra Y son oportunidades Para hacer Las tres cosas Un día Como ese Hermano Préstese A las manos Del Señor Mire a Dios Como santo 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 Y mire Lo que Él va a hacer Si solamente Confía Si Dios Dice Que por fe Podemos ver Montañas Que se puede Hacer aquí Por fe Por fe Pero demuestre Su fe Porque dice La palabra De Dios Que la fe Sin las obras Es muerta Y si somos Honestos Hay mucha Importante Porque no estamos Viendo Y no estamos Retando a Dios A ver Señor A ver si es cierto Y sin fe Es imposible Agradar a Dios Y Él quiere ser Agradado Por ti Por mí Con el más Talentoso El más Anciano Como el más Joven Y el menos Talentoso Dios dice Yo puedo usar A todos Igual Parejos Pero nomás Confía en mí Que yo no cambio Soy el mismo Ayer Ahora Y por los Siglos Dios es bueno Pero a ver si es cierto Vas a responder Y administrar Los privilegios Que Dios te ha presentado El Valle San Fernando Desea ver Que la iglesia Bautista Responda A la voz De Dios Venga el viernes A orar Aprovecha toda la semana Para invitar Y el 18 de septiembre Algo va a suceder No nomás Porque esperes Sino que primero Hagas algo Tenemos que orar Por algo Señor bendiga Las invitaciones Que repartimos Señor bendiga El esfuerzo De tu pueblo Que puede hacer Todavía No porque Queremos Ven conmigo Porque Bueno si hay pandillas Solo Cristo Los puede cambiar Si hay Porque digamos Que hay policías Corruptos Solo Cristo Los puede cambiar Si hay adolescentes Criminales Solo Cristo Los puede cambiar Si hay Inmoralidad En este valle Solo Cristo Va a cambiar Eso Podemos Decir Tenemos que votar Por esa persona Pero la realidad Es Que ninguna mujer Ni el Trump Tampoco va a cambiar A nada Solo Cristo Pero todo comienza aquí Lo que sucede En las iglesias Es lo que va a transformar Esta nación Es lo que va a transformar Este valle Esta ciudad Adolescentes Si entran En sus escuelas Con un propósito De decir Esta iglesia Es mi campo misionero Perdón Esta escuela Es mi campo misionero Algo puede suceder Pero tienes que verlo así La oración Del justo Es poderosa Ora por ese maestro Ese profesor Esos alumnos Esos compañeros Porque no podemos Ver avivamiento En Pierce Porque no podemos Ver avivamiento En Cizan Hablamos tanto De la perversidad De las universidades Pero podemos decir Pero hay algo Sucediendo ahí ¿Por qué? Porque hay personas Que partieron el Evangelio Y si Dios Te puso allí No te tuvieron Que aceptar Te aceptaron Porque Dios Lo permitió Pero ¿Por qué? Crees que quizás Dios tiene un propósito Espiritual a través De todo esto Sí Sí Y en cada En West Coast Igual Hay inconversos Allá también En cualquier lugar De empleo Cualquier escuela Dios te quiere usar Dios te quiere usar No estás allí Nomás Por casualidad Eres un misionero Enviado por Dios Precisamente a ese campo Todo dentro del Valle San Fernando En esta iglesia ¿Qué vamos a hacer con eso? Solo Dios Más bien Solo el tiempo Nos hará ver No solo Dios Sabe lo que quiere hacer Vamos a orar ¿Qué vamos a hacer con eso? No solo Dios No solo Dios Lo que quiere hacer con eso Tienes que hacer con eso